Ella es Machiavelli, eléctronica, y en la música, baila bien sensual, a los amplistas, Jamie Charming, Terminter, Blah, ah, ah, en mi román en Bogotá, en mi román en Bogotá. Mujer como tú de luna, cuando tu cuerpo desnuda, cómo evitar estar con alguien como tú. Es que tu amor es como hay más, que no tiene final, sumergido en la zona de tu amor y tu pasión. Ella tiene lo que me enamora, ella tiene lo que a mí me encanta, tiene algo que a mí me entretiene, linda, bella, ella es. Ella tiene lo que me enamora, ella tiene lo que a mí me encanta, tiene algo que a mí me entretiene, linda, bella, ella es. Machiavelli, tiene química, en la dictadura de batalla muy típica. Tiene flow de max, ella es rítmica No sé qué es lo que ella tiene que me trama más Maquiaverica, eres química En la disco se arrebata, ella es muy típica Tiene flow de max, ella es rítmica No sé qué es lo que ella tiene que me trama más Ella tiene lo que me enamora Ella tiene lo que a mí me encanta Tiene algo que a mi mente tiene Linda, bella, ella es Tiene flow de max, ella es rítmica Ella tiene lo que me enamora Ella tiene lo que a mí me encanta Tiene algo que a mí me entretiene Linda, bella, ella es Maquiaverica, tiene química En la disco se arrebata, ella es muy típica Tiene flow de max, ella es rítmica No sé qué es lo que ella tiene que me trama más Maquiaverica, tienes química En la disco se arrebata, ella es muy típica Tiene flow de max, ella es rítmica No sé qué es lo que ella tiene que me trama más Lujo Morales es chisterejo, Lujo Morales es chisterejo César Mercado Este es la escuela de los tigres bravo Una vez más, el presidente de la web Me tiene dando vueltas, date cuenta Que cuando me milla mi corazón se acelera Que cuando me milla mi corazón se acelera Me tiene dando vueltas, date cuenta Que cuando me milla mi corazón se acelera Que cuando me milla mi corazón se acelera Baja bélica, tiene química En la disco se arrebata, ella muy típica Tiene flow, ella es rítmica No sé qué es lo que ella tiene que me trama más Baja bélica, eres química En la disco se arrebata, ella muy típica Tiene son demás, ella es rítmica No sé qué es lo que ella tiene que me trama más Me tiene dando vueltas, date cuenta Que cuando me milla mi corazón se acelera Me tiene dando vueltas, date cuenta Que cuando me milla mi corazón se acelera Baja bélica, eres química En la disco se arrebata, ella muy típica Tiene flow de mar, ella es rítmica No sé qué es lo que ella tiene que me trama más Tiene flow de mar, ella es rítmica Tiene flow de mar, ella es rítmica Tiene flow de mar, ella es rítmica